Caravana Mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia. O sea ríe. En el año 1986, después de 2008, En el año 2006, el año 2006, el año 2006, el año 2006, el año 2005, el año 2006. pero en el año 2008, en el año 2008, se convirtió en el año 2008, y se convirtió en el año 2008. El tema de lo que le llaman mucha gente la conflictividad social en esta región del río Dolores inicia alrededor de 2008, cuando apareció una organización llamada CEDER, inició con el ofrecimiento de proyectos comunitarios, proyectos de agua, proyectos de escuela, crédito incluso, ofreciéndole a los comunitarios y a los cocodes sobre todo. Los cocodes son los consejos comunitarios de desarrollo, según lo que establece la ley. Después de una serie de investigación que hacen los líderes comunitarios, los cocodes, identifican que CEDER era una organización social rama de una empresa que se llama Hidroeléctrica Santa Rita. Hidroeléctrica Santa Rita, ubicada en Cobán, Alta Verapaz, generará energía limpia por medio del aprovechamiento sostenible del caudal del río Igbolay, y contribuirá activamente al desarrollo integral de las comunidades vecinas, por medio de su plan de responsabilidad social empresarial. En el año 2008, se han realizado una gran zona de los comunitarios, y se han realizado la zona de la ciudad de CEDER, y se han realizado una zona de la zona de la ciudad de CEDER y el río Iglesias, y se han realizado una zona de la ciudad de CEDER. En el año 2022, se han realizado una zona de la comunidad Cuando aparecen las primeras maquinarias, traen militares, traen policías, la comunidad se reúne en asambleas, las comunidades se reúnen en asambleas. Y entonces hablan con el grupo de militares y policías que se explicara, por ejemplo, por qué ellos estaban prestando para actividad empresarial. Sin embargo, esta actitud comunitaria, digamos, en el tema de defender sus derechos, fue calificado mal por parte de las instituciones públicas de Guatemala, tratándose de males personas, de rebeldes, de incitación de problemas, una serie de acusaciones que comenzaron a sufrir los líderes comunitarios. Hidroeléctrica Santa Rita es un proyecto desarrollado inicialmente por guatemaltecos, y en la actualidad por inversionistas que provienen de bancos de desarrollo europeos, los cuales usan fondos públicos para generar el desarrollo integral sostenible en países como Guatemala. Lo que queremos es construir el proyecto en una manera con armonía y colaboración con las comunidades, para que ellos puedan también gozar de los beneficios del proyecto. ¡Suscríbete al canal! La vida es la vida. Para mejorar el desarrollo que tanto anhelamos en Guatemala, por medio de un cambio importante y positivo, es necesario que nos unamos para compartir e informarnos sobre los beneficios que traen las hidroeléctricas a nuestras comunidades, dejar atrás las indiferencias y desvanecer los mitos sobre las hidroeléctricas. Al gobierno de Guatemala el día no se duele mensaje, la tierra en peda lo que han vendido y las consulas con vitalidad. Debido a problemas de conflictividad social ocasionados por algunas personas nacionales y extranjeras, que buscan sus intereses personales, se creó un ambiente de zozobra en las comunidades vecinas, mal informando a la población, forzándolos a participar en protestas en contra de la construcción de la hidroeléctrica, en las cuales han cometido actos al margen de la ley, tales como obstaculizar el paso vehicular con talanqueras, quema de maquinaria, amenaza a las comunidades, heridos y pérdida de vidas humanas. Fue un hecho lamentable en donde en agosto de 2013 fueron asesinados dos niños por alguien que estuvo trabajando con la empresa Santa Rita. Según la confesión de este señor, que se llamaba Guillermo, confesó que había recibido un dinero de parte de la empresa con el objetivo de asesinar a los líderes comunitarios de Montolí. Sin embargo, ese día cuando vino el señor con el objetivo de asesinar, no estaban los líderes en sus casas. Seguramente traía la mentalidad de asesinar, entonces asesinaron a los niños. Eso fue como el primer hecho sangriento de la comunidad. Cuando trabajaba en el libro de asesinar, Greenpeace Galán, Hasta la semana. Se asesinaron a las personas sobre elincorzo de la comunidad, todos estos dos años. se fueron las personas en Cloquay, con las personas donde estaban las cosas de las cosas, con las personas que estén bien, se zdrowen, se toma con las personas en la familia, y se mueven. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.